Malas noticias le envía Perina Correa a Guillermo Lazo en el entorno del juicio político que al parecer, como dicen sus declaraciones, estarían a punto de reactivarlo y que tal vez eso también podría llevarlo al banquero a la cárcel, si es que esto lo toma también la fiscalía y lo lleva también como un juicio judicial. Escuchemos cuáles son sus declaraciones en este video luego de nuestro intro. Amigos un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News, así es señores Perina Correa le envía un mensajito a Guillermo Lazo y le dice que sí, que ya esperando, me imagino solamente la posesión, de Daniel Novoa como presidente para tener todo el apoyo ya completo de la bancada, aunque de por sí ya con esta alianza que se hicieron, como lo dicen también, como este pacto donde está Correa, Partido Social Cristiano y ADN, Partido Social Cristiano como lo hemos manifestado anteriormente tiene una deuda pendiente con Guillermo Lazo, el cual se las ha de querer cobrar también y ahora mismo no entra a la destitución porque ya el banquero se va el día de mañana, pero, pero sí, un bloqueo político con una censura así fue como, así como lo hicieron con Carrillo, para que el banquero no pueda volver, como dice él en el 2025, que quiere volver recargado para seguir sirviendo al país, traducción, seguir sirviendo a sus élites. Y ahora mismo informa Brina Correa un mensajito a quien le envía, le dice que será el pleno de la asamblea que decía si se archiva continuada con la votación con respecto a juicio político, pero también manifiesta de que ya en estos días ellos van a empezar ya a tramitar lo que es el pedido para la continuación de este juicio político y se adelanta de que si en un caso quedaría el acusado también lo enviarían a la fiscalía para que, bueno, pues al azar es muy difícil, pero ya que quede dentro ya el juicio, dentro de la justicia y se lo enjuice al banquero y se vaya también de pronto a pagar, a dar, a rendir cuentas en la cárcel por todo el daño que ha hecho a la sociedad utilizando el gobierno para enriquecerse. Escuchemos las declaraciones de Brina Correa. No va a poder ser destituido, pero no se trata de tiempos o no, ni de si queremos o no, se trata de temas que quedaron pendientes en la asamblea con la disolución. La disolución no desapareció el juicio político, ni lo archivó, ni lo simplemente entró en pausa. Tiene que el pleno votarlo. Correcto, o sea, estaba en etapa de debate, ya había arrancado el debate, por lo tanto el pleno de la asamblea tiene que decidir si se lo archiva o si se continúa con la votación y el trámite hasta el fin. ¿Cómo sería prácticamente reunirse para votar? Prácticamente, sí. ¿Para votar y censurarlo o no? Correcto. ¿Ustedes van a impulsar que se vote en el pleno de esto? Por supuesto. ¿Y los aliados? Supusimos, no sé, no puedo responder el nombre de los aliados, sin embargo, por lo menos los socialcristianos fueron parte de la iniciativa del juicio político. No sé cuál sea la postura de ADN como gobierno, pero entendería que por lo menos socialcristianos votarían a favor. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente, ya no puede ser destituido, porque evidentemente ya no será presidente, pero sí puede ser inhabilitado, censurado, inhabilitado por dos años para ejercer cargo público por un lado y de considerar con la documentación presentada del debate que haya base para iniciar acciones en el ámbito judicial que ya no es nuestro ámbito, nuestra competencia, que es lo que hace la Asamblea Nacional, reúne toda la documentación y la envía a Fiscalía para que ellos, en ejercicio de sus funciones, analicen si corresponde o no, procede o no, hay sustento o no, para iniciar acciones en el ámbito judicial. Ustedes lo escucharon, amigos, así es, listo, tremendo mensaje que lo pone a Lazo a temblar, ¿ok? ¿Qué poder tiene ahora Lazo en la Asamblea? Por eso es que está mandando todo tipo de mensajes, incluso a Daniel Novoa le dice, mira, yo no pacté con los corregistas y por eso es que se desbordó la inseguridad en el país, ellos son criminales, son narcos, los descalifica de todo para tratar de crear la imagen de que él ahora tiene que luchar contra grupos narcotráficos, o sea, miren esa realidad, pero no dice, no dice toda la situación de su mal gobierno, él piensa de que porque se va dejando un librito, se va dejando un discurso que se va por la puerta grande, se va dejando un documental donde él ahora piensa que con eso, él ya dejó haciendo tremendo gobierno, pero si tú te vas a las cifras y tú te vas a cómo está la realidad ahora mismo del país, obviamente la situación cambia totalmente, porque esto de su libro, de su documental, de su discurso, de la puerta grande, de sus obras, se reproduce en medios internacionales, se reproduce en los medios, dice, ¿qué te dicen? El presidente Lazo dice que en un libro deja todas sus obras, bla, 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 eso es lo que reproducen los medios, el presidente Lazo deja un documental donde manifiesta sus obras y se emociona por haber, y llora por haber dejado un mejor país, según Guillermo Lazo, eso es lo que empieza a sonar, ¿qué más? El presidente Guillermo Lazo dice que se va por la puerta grande después de hacer una gran gestión, eso es lo que va a escuchar, y eso empieza la gente a escuchar, y eso empieza la gente a escuchar, pero no vas a escuchar que dicen, el presidente Lazo se va dejando al país con apagones los cuales están provocando millones de dólares de pérdidas al día, el presidente Lazo se va dejando un déficit fiscal sumamente fuerte, o Lazo se va con un caso de corrupción donde lo asocian a su cuñado, con la mafia del Vanense, y bla, 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 llamado el gran padrino, miren qué fuerte, se va con una desaprobación total de casi el 90% de la ciudadanía, eso no te lo van a decir, eso no te lo están diciendo, ¿por qué? porque Lazo quiere crear esta imagen de Tío para después defenderse, para después salir y decir, yo entregué hasta un libro, donde muestro mis obras, donde está todo lo que yo he hecho, y miren lo que ellos están haciendo conmigo, la víctima, dice, oiga, pero, a ver, díganos, ¿por qué ustedes lo están persiguiendo? ¿por qué ustedes le están llamando a la justicia? ¿me están persiguiendo? ¿quiere que le diga por qué? por esto, mire, aquí está mi libro, aquí por estas las obras que yo he hecho, por eso me persiguí, por eso, no te va a decir todo lo malito que, todos sus pecados que tiene Lazo, eso amigos, y encima, con las acusaciones que ya le están llegando también, de qué pasó con el dinero del país, si se aumentó la deuda, en el doble, y no hay obras, qué pasó con los dineros del FMI, de los préstamos del FMI, dónde está, en qué lo invirtió, porque no se lo ve, lo que sí vemos es de que hay, que están vaciadas las reservas internacionales, y también la saca del gobierno, no hay dinero, hay 200 millones apenas, o 400, cual no le va a dejar dinero, tampoco, eso no te lo va a decir, entonces, ese mensaje que él escucha acá, dice, bueno, esto ya me están preparando, es como, la única forma que tiene de defenderse, es con discursos baratos y mentiras, pero cuando le pidan las pruebas, no va a saber cómo decirlo, va a seguir con sus discursos, ya vemos cómo es el modus operandi, de este tipo, que lo único que hace, es mentir, mentir, para cubrir toda su, toda la corrupción que tiene, y que va a tener que dar la cara, le guste o no, eventualmente, por más, así sea que más libros, igual le van a pedir, le van a pedir que rinda cuentas, puede sacarse toda una enciclopedia, de todas sus, supuestamente obras, pero igual le van a pedir, le van a pedir que rinda cuentas, ok amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, recuerden que estamos traiéndoles información, todos los días, aquí en Regién Network Breaking News, dejen su like, su comentario, suscríbanse, que eso es lo que nos ayuda mucho, a nosotros aquí, en nuestro canal, gracias, y que tengan un excelente día, y que tengan un excelente día,